¿Cómo están? Buenas perras ¡Tardes! Se ve muy vacío Mi cabello se ve rosa Sí, pues me lo pinté Era el punto Así te ves más inofensiva Sí, yo soy un ser de luz y bendiciones Se sabe, se sabe Gente, el programa de hoy es Rebirth Attack Que básicamente es hacer manualidades Vamos a hacer manualidades de Vox Unas cosas que son útiles Y otras cosas que son muy inútiles El caso es que normalmente les digo Inténtenlo en casa Este no lo van a poder intentar en casa, gente Se las inventó producción Va a estar muy improvisado Que pase, que pase el... ¿Cómo le decían el Laura? Que pase el desgraciado Con 24 peleas perdidas 0 knockouts Y 3 faltas por andar crudo ¡Rrrrri! Es que viene el saltillo Ahí viene llegando ¡Rrrrri! No te ves Estás muy alto, güey Agáchate Ahí está A fuego Aquí andamos No trae nada No trae nada No trae nada No trae nada Es que hoy va a ir de festia Eh, vamos a un poco ¿No es como es? Vamos a hacer ese secuenciario Vamos a hacer ese secuenciario Vamos a hacer eso Todos los días No sé tú Muy buena, hombre Es drama No, ya de aquí a la velada De aquí a la velada Ya me estoy portando bien Va a ser al revés Va a ser al revés Yo voy a andar acá Agarrando cotorreo allá Con unas españolas Y Rivers va a estar En su cuarto encerrada No hay más Ah, bueno Si tú te vas a ir Con españolas y así Yo a las 7 de la mañana Voy a entrenar, eh 7 de la mañana Voy a estar así Afuera de tu cuarto Al tenerlo Y vas a correr Vas a correr 350 bits Y le pongo un volado a Rivers Aquí mero Put Qué ofertón Tampoco sí Tampoco sí Échamelo, échamelo Sin miedo Twitch, ¿ya viste Twitch? Muestra tus tatuajes A ver Ah, se acaba de hacer uno con chapa, güey No les quiero mostrar acá Mi... Ah, sí, no Sí, 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 sí Oigan, espérense Es que se puso un tatuaje aquí atrás Y se lo puso Se lo puso Chapa Y se rapó aquí Porque le dijo chapa Y se rapó de más Se rapó de más Se rapó de más Enseñen, enseñen, enseñen Se lo van a enseñar a mi nuevo Face Este es un nuevo corte Inventado por mí Onguito Face Se llama ese Qué de pelón, ma Trae más nuca que frente Dicen Es un nuevo corte Ustedes qué saben, perros Y que entren La manualidad de producción Grande producción Grande producción Lo trae en un carrito Y todo el pedo Número uno Ay, como si fueran rounds Increíble 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 Pero no estás en bikini Ahora sí A empezar Vamos a empezar Para algo sencillo Vamos a hacer Una bola de velocidad Que según yo es para reflejos Esta, ¿sabes cuál es? La que te pones aquí Sí, claro Claro, que se ve perfectamente Pasa número uno Necesitas Gorra Cinta Pelota de tenis Tenemos pelota Tijeras Oye, dice pelota de tenis Es de básquetbol Y es para practicar box Ok Toma el hilo elástico Y pégalo en la pelota Por mucha cinta Si alguien me pudiera explicar Por qué producción Compró cinta aislante En vez de cinta normal Común y corriente Estaría padre entender Siempre estoy pendiente de ti Eres mi persona favorita En todo Twitch Te quiero mucho producción Huevos para ti ¿Pudiste? ¡Listo! La forró el cabrón Lo que dice Con mucha cinta Ok Toma tu gorra Y en la parte donde la ajustas Coloca el hilo por dentro Oye, pero está muy largo, ¿eh? No hizo el medio O bueno, también Le voy a poner a tu altura Y después hice una demostración Colócate la gorra Que quede de frente La pelota Y golpeala ¡Y listo! ¡Listú! A ver, pruébala Tengo mucho que no uso esto ¡Híbrale! El si jala, ¿eh? El que no jala es Ronnie Oye, oye, oye No va a ser ni tres No va a ser ni tres Pero vas a ver Mancha, no va a ser ni tres Está muy largo, ¿eh? Para mí Uno, dos Oye, uno Está muy largo para mí, gente Lo prometo No, 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 no No, no, no No, no Espérate, espérate Me estoy calibrando No puede ser tres No puede ser tres Uno, dos Espérame, espérame Siete ¡Ah! ¡Hala, eh! A ver, a ver, a ver Los manos Supera mi récord Se puede superar esta cheneque Que tiene dos meses Entrenado Uno, tres Dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Bueno, gané yo, ¿no? Me da besitos Increíble Está bien, está bien Está bien O sea, para hacerlo en casa Está chido Está bien, está bien Está chido O sea, hace lo mismo De los que compras Cool, cool, ¿eh? Este te ayuda mucho Para trabajar lo que es La velocidad de tus manos La reacción El reflejo Y la anticipación De los golpes ¿Y los morrones? ¿Qué sigue? El punch bag Vamos a hacer un costal ¿Te parece? ¿Te parece? No mames, qué raro, ¿no? Nunca he dicho eso ¿No? Un costal, no Vamos a hacer un costal PVC PVC, el hueso Y el hueso Ropa vieja Arena Y cuerda No mames, no pasión Desmadre producción Se mamó Se mamó ¿Podemos dejar esto Para el último? Ok, el round no se cancela Hasta el nuevo aviso Round número 3 Round número 3 Boxing Sparta ¿Se han visto? El que es una cosa Que le pegas a un lado Se te regresa a hacer otro lado Y si no te cubres Te mete un chingazo Ahí vamos a necesitar Un garrafón de agua Un palo de PVC largo Un coo de PVC Un palo de PVC corto Foamy de alberca Tijeras y sí Lo único que faltó fue el agua Producción Acabrón está Producción Por ahí no va a entrar esta madre Ni de pedo O sea, ve el cojero que le hizo No, no, no Si, pasamos el cojo Tal vez se le van a dar un dedo Ok, introduce el O sea, va a salir todo del agua Esto no va a funcionar Agrega la unión de plástico A la punta del tubo PVC No El que es como una L, ¿no? Sí Este no ¿Hora? Hola Ribis y Ronnie Tengo una pregunta para Ronnie Viendo entrenar a Sammy Y los videos de la otra Rivers ¿Cuál es tu expectativa de la pelea? ¿Cómo crees que le vaya a ir a Sammy? Qué buena pregunta Todo puede pasar Pero Rivers está haciendo las cosas muy bien No entiendo Me la estoy calando A ver Lo voy a ver el codo triangular dentro del tubo ¿Así? ¿Cómo? ¿Este? ¿Aquí? ¿Y luego? ¿Este? Y luego ya esto Ah, claro ¿Y luego este? Andale ¿Aquí? O sea, las instrucciones volieron mal Sí, las instrucciones son una mierda Ah, y luego este va aquí, mi amor Bueno, no, eso me lo voy a llevar para la casa Si ven como tienes tú Yo estoy dando vueltas No sé, tú tienes que cubrir Ah, pendeja Ah, mira, vamos a este abullo de aquí Dale Dale Ah Está chido Ah 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 Ay, pendeja No se hace mal Está chido Está chido, está chido Ahora, ¿por qué yo no me veo así cuando hago eso? Oye, está chido. No tengo que subir una... ¡No! ¡Tus mamadas, producción! Round 4. Round 5. Ah, 5, perdón. Vamos a hacer shorts de box. Vamos a hacer shorts de box. Necesitas moldes. ¿Se llaman los moldes, Ronnie? Eh... Yo creo que son esos, ¿no? Creo que este short va a salir, no sé si, de las chivas. No, es como el de Rocky. Pero sí, cuando es una producción, lo hizo con las chivas. Casi segura, sí. Toma tu tela de short y coloca el molde número 1. ¡Ah, este es el molde! ¡Ah, hay que hacer el molde! ¡Ah, no, sí! ¡Grande, producto! Molde número 1, dice. Ok, como que producción compró 2 pesos de tela y dijo, no voy a gastar más en tela porque queda justito, ¿eh? Pregunta para Ronnie. ¿Qué significa para ti entrenar por segunda ocasión a una mexicana para la velada? Pregunta para el tapón de alberca. ¿Qué se siente representar a México en un deporte en el cual es considerado superior? ¿Si quieres contesto yo primero? Importante y que además son muy buenas personas, aprendes muchos de ellos y pues mucho, mucho orgullo. Aparte siento que está padre que vamos a otro país, ¿no? Como que vamos a ir como de visitantes. Toma tu grapadora o velcro y une ambas partes del short. Esto va a quedar bien chafo. Esto va a ser como tamaño para perrito. Es para que se haga, con eso va a salir a pelear. Sí, con eso va a salir. Oye, si te dijeran así, o sea, ahorita que estamos allá, de que oye, se cayó un combate. Entras tú. Así, sin entrenar, sin nada. No te creas fuera de bromas y te apostaría todo. ¿Sí? La ventas. Chica su madre. Estaría chido, ¿eh? ¿A quién lesiona? Tú dime, yo llevo el tobillo y lo lesiono. ¿Cuántos faltan? Pendejo. Sí, es cierto. Pues aquí va cerrado porque aquí va la pierna. Sí, estoy bien pendejo. Película favorita de Marvel. Película favorita de Marvel es Spider-Man. ¿Sí? Se le queda pegado. Bueno, ¿y vieron? Se convirtió en Spider-Man. Corta tu tela azul con el molde dos veces. No, hombre, ching... No mames. O sea, producción quiere que hagamos. Esta estrella que viene aquí... 18 veces. O sea, en la cama no se ven tan mal, ¿eh? ¿Eh? No, no, güey. Buenas noches, mini-boss. Hola. Oye, puedo conseguir una casa en Barcelona como pa' 15 personas pa' ti y todo el crew. Y chance hasta un chofer pa' la pioneta. Como ves, estaría padre que alguien te dijera eso porque yo nomás vengo a reclamar el cobro de un set de Tupers en mi cuenta de Paypal. Y la ausencia de mi piel de pollo te cueme. Te odio, güey, ya me había emocionado. Puta madre, pinche maldito, güey. Puta madre, pinche maldito, güey. Hasta había volteado así con ojitos de... A lo mejor sí se lo acepto. ¿Me pruebo el choro o qué dicen? Oye, ¿no quedó mal? Gente, la neta, de copas. Bueno, no sé. Ponte los... ¿qué? ¿Lo pones tú? Ah, se lo pones. ¿Sabes con el siguiente round, porfa? ¿Sabes con el otro round? Pues es que ya fueron todos dices, ¿no? ¿Ya te quieres ir? No, no, no. Pues es que faltaba el costal. No, falta uno... Vamos a hacer un ring chiquito. Chiquito así. Ya me anda corriendo así, ¿eh? No, Andrés. Ya, ya, ya. Ya el último no. Ya era el último no. Ya me pones de aquí. Ja, ja, ja. Ya sabe, Ronnie, que se le viene demanda. Mentira, no te creas. Estás bien pinche hermosa. Te voy a demandar. ¿Por qué me va a demandar? Porque yo le dije a la gente, con la chica que me está metiendo Ronnie, espero terminar con unas pinches nalgotas. Si no, le va a meter una demanda. Y no hay nalgotas, Ronnie. No hay nalgotas. Contra demanda. Porque también me dijo desde antes que, según ella, iba a llegar temprano, que ya no iba a faltar. Súper trucí legal. Que ya no iba a viajar. De modo, pues nos vamos allá. Te veo ya en... En la corte. En la corte. Si no fuera entrenador o boxeador, ¿a qué me dedicaría? Yo siempre quise ser veterinario. Me gustan mucho los animales, me gusta mucho la naturaleza. Yo creo que sería veterinario. Si algún día llego a ser muy millonario, quisiera tener así como un mini zoológico en lo que sabes. Tener pantenales. Porque cuando estaba chiquito, yo tenía un chingo de animales. Tenía patos, pescados, lagartijas, iguanas, gallinas. A mí me gustaba un chingo tener animales. ¿Qué me haces tú, por favor? No mames. El round número 4 sale aquí. Producción con el short del Rocky que acabamos de realizar nosotros. Grande producción. Grande. Y ese paqueto de producción. ¡Ey! El mini ring de box. Vamos. Se me hace que me lo van a firmar y me lo voy a llevar a mí. No te entendí ni madre es producción, la neta. Por cierto, estamos usando las cajas de la merch de barca porque aquí reciclamos. Somos una casa ecológica, así es. Toma tu pedazo de cartón y dibuja un cuadro y cuatro rectángulos. Me imagino que vas a ser de ese tamaño. Y lo cortamos de aquí, ¿no? Estará bien padre. Que fuera como, de verdad, como el atataki. Que dijera, no te preocupes, siempre los tengo cortados ya. Y salen cortados. Este la neta sí puede quedar chido. Solo quiero decir que me cana jorrón y que tú pinche vieja pedora y que chingue a su madre Deva, Milo y las chivas. Huevos pa' ti, pano. Siempre va a ser mi doggie. Ya saben cómo van a administrar la dieta, plan alimenticia en España. Como voy a estar en un hotel, desayunar huevo, comer pollo, cenar carne todos los pinches días. Y ya. Soy yo. Huele a perfume. Pero mota. Ah, no. A ver. Neta, neta. No traigo una cola por aquí o algo, güey. Estás loco, Rani. No soy yo ya, ¿no? Como que ya. Está bien, loco. Producción. ¿Puedes cortar? Es que dice... O sea, yo la cagué con esto. No, no, no. Está bien. Ok, ocupamos eso que va a ser producción para seguir. Entonces, vamos a seguir sotorneando. Rani, ¿consideras que Rivers es más agresiva cuando pierde Pio? Ah. Hubo una vez que sí te tocó. Una vez sí me tocó. Que no iba a haber entrenamiento. Y me acuerdo que te mandé a las cuatro de la tarde. No. Acababas el partido, como a las tres. Y te marqué y estabas dormido. Y andabas bien crudo. Sí, es cierto. Entonces se te escuchaba. Y le dije, Rani, un sparring ahorita de chill. Llegué bien crudata. Sí. Qué chingada. Pero se levantó, llegó en chinga. Las horas. Pega cositas, pega cositas en los pedazos para que quede una caja. Hola, Ribis. Me acabo de dar cuenta que desgraciadamente cumplimos el mismo día. Y también mi color favorito es el verde. Somos almas gemelas. ¿Y por qué desafortunadamente, perro? Está bien padre, cumplió el mismo día que yo. Perdón. ¿Ya probaste Mei Mei? ¿Yo? Ya. Está riquísimo. De hecho, se me antoja ahorita. Mañana voy a comer eso. Un Mei Mei después de entrenar. ¿Quién estará en tu esquina? Vas a estar en la esquina Ronnie, obviamente. El Mariana y otra persona. ¿Qué? Yo creo que... ¡Esta madre! Lo voy a comer como quiera. Bueno, Lulito, ya está más bonito. No, parece que lo puedes. Pero es bien feo. Ya ves esto. Espérate, espérate. Le pate a todos los detalles. Es un beso, ¿no? Es un beso, ¿no? Sí, es un beso. Es un beso, ¿no? Sí, es un beso. ¿No? Es un beso, ¿no? No mames. Pero te la regaste, ¿no? Sí. Y me la pelé un chido. No mames. Pegándola con pinchecita. Calcamoníes. Todo duro aquí, no mames. Ay, ¿ese pico? Tranquila. Queda mejor, ¿no? Ay, no. Chico. Perro. No mames. ¿Qué sabes tanto la manualidad? ¿Qué pedo? No, ayer fue mi compañera de manualidades. ¿Me podrías mandar una flor? No. Qué asco. Qué es lo más random que ha pasado en algún entrenamiento. Me ha pasado dos veces cuando me pongo a la careta y estoy espaldeando. Eh, salen pelusas de la careta. Y me las como. ¿Te acuerdas? Eso está horrible. No mames. Y yo, Gloria, ayuda, ayuda. Y yo, no puedo meterme la mano a la careta. Y yo, eh, él. Sí, no mames. Roni ya está harta. Ya vamos a acabar, Roni. No, no, no. No, no, no. Me la estoy cargando de que... De que es... La madre, qué pedo. Wey. Ya no acabo, pero está bonito. No mames. ¿Sería una mierda? No mames. Ese niño es chiquito. Sacando pambalón. Pero te vas a pelar con esto porque se te van a mover. O sea, corta el pedazo. Yo porque tengo todo forrado. ¿Tú que tienes esto aquí libre? No importa. No mames. Por estar te enseñando. Oye, dicen. Pelear en el ring que está haciendo la Rivers, sí sería de vida o muerte. Chis. La verdad. Wey, ¿cómo estás físicamente? Hola, Rivers, Japas. Vi a Ricardo Pérez. Vean esto. Tardando, eh. También tómenes en cuenta. No, 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 no. Y la rompió de más. No mames. Esto es un pinche ring. Ponle los hilos. Te la vas a pelar. Te vas a ver. Tienen que Mablitz estaría para la grada del año 4. Y siento que estará bien padre y se llama pelera. Este es mi ring. Aún le falta ahí dos, tres cositas. Ahí está. Déjame. El mío, Janta, el mío. Voten por mí, por favor. ¿Cuál? ¿Cuál gana? ¿Cuál gana? Vean esto. Vean esta cosa. Qué pedo. Y nos preguntan. ¿Cuál sería nuestro momento más Marte y Gareda? O sea, sí. Un momento que realmente sí te pasó. Pero se escucha como si fuera mamada. Yo tengo uno. Que es ganarle un partido a Ronaldinho. Que le ganamos un partido a Ronaldinho. Que se escucha bien como si fuera fake. Sí, sí, sí. Pero sí es verdad. ¿Cuál es tu momento más Marte y Gareda? Yo te puedo decir una bien fácil. La fiesta de Duki. No, madre. De repente estaba en la fiesta del Duki ahí. Bueno, gente. Yo terminé mi ring. Conclusiones. Yo digo que el mío está mejor porque lo hice más rápido. Eh, fueron diez minutos o menos. No es cierto. Y en mi defensa se hizo así porque lo quería mejorar. Porque busqué superación. No lo pude hacer. Verga, ¿qué es esto? Pues que le metí el hielo seco. Puta madre. Bueno, mira. Ustedes dice, va. Voten por mí. Rivers, Ronnie. Yo creo que anteriormente yo gané, ¿no, gente? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ahí está, Ronnie. Ya hemos votado por ti. Ya tengo perdidas hace como media hora. Ya habían puesto encuesta y ahora hace tú. Sí, fílmamelo. ¿Yo? ¿En medio sí? Ah, esta. Esta. Va a llegar a su casa y lo va a tirar. Firmado por la patrona. Queda muy chido, eh. Fuera de broma. O sea, yo... Gente, yo de verdad me esforcé. Yo de verdad hice un esfuerzo. Esto no fue hecho así, nada más porque sí. Te lo juro, te lo juro, de verdad. Putazos. Acabamos con putazos. Y se acaba esta edición de Rebirth Attack edición Vox con Ronnie. Y para que vean que no se ha editado como andan diciendo unas personillas por ahí. Dale. Dale. Te les digo que no trae nada, wey. Ah, dale otra vez. Pache en este. Con este va a tener... Hijo de su pinche madre. No, wey. Es porque anda ahí diciendo que no traigo nada y nada. Hijo de su pinche madre. Esa rectóntesis estuvo... estuvo potente.